El Ben y familia, que han sido para mí, en esta gestión de un año que llevamos, un gran apoyo, porque hemos avanzado en el servicio, en las atenciones del consulado hacia la comunidad. Pero en especial, yo quiero agradecer a una persona que tiene un amor frágil, un amor hacia la institución que es el consulado de mi mano y hacia la comunidad. Y conjuntamente, con la hermana vicepresidenta, la doctora Rosana, que está en el servicio. Cada día hacemos un esfuerzo para irnos superando la excelencia del servicio, en calidad. Porque estamos trabajando en la mejora del controlado, la plasma física, y el equipamiento de ella. Pero sobre todo, que esta comunidad tenga la vida, lo que ha hecho fantasma hace mucho tiempo. La inscripción del pasaporte, que en los próximos días, lo vamos a hacer aquí también. Pero para irnos a la marzana, para que América tenga todos los servicios, que harán otro controlado. No quiero dejar este momento, que es la bienvenida a la ciudad de México. De decirle que este equipo de personas, cada día piensa en su dominicanidad, en las buenas comisiones, que le van a prestar a cada uno de ustedes. Quiero agradecer el buen servicio que hace a través de las redes sociales. Comunica mi vicisconsul, María Laval. Pero sin duda, el contacto con la comunidad cada día ha ido creciendo. Cada día es mayor. Gracias al esfuerzo que el nivel y familia hace por comunicar a los miembros de nuestra comunidad, los servicios que estamos dando. Las atenciones y la rapidez. Ahora el consulado tiene una gerente, una gente que nos lleva a nosotros cada día, que nos dice cada día que tenemos que levantarnos con el espíritu de poder dar el 100%. Es decir, 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 yo soy el ajedrez, la ficha del ajedrez. Y yo quiero agradecerle a nuestro presidente, William Nadez, que han puesto nuestras manos en esta responsabilidad, pero sobre todo para ustedes, los mexicanos, que no han aceptado, que no han recibido y no han valorado un momento que tenemos para esta reunión. Yo quiero que cualquier cosa que ustedes vean negativa, no lo comuniquen. Porque nosotros estamos aquí para corregir las cosas negativas. Cada momento pensamos en cómo mejorar. Y por eso, yo hablo con mi compañero, cómo podemos nosotros celebrar el espíritu de nuestra dominicalidad. Hoy que celebramos 179 años de universitario, de donde Juan Pablo Duarte, Juan Pablo Matiamilla, hicieron la tendencia de la vida dominical. Quiero decirles que así nosotros nos sentimos de dominical. Hiciéramos, creo que Ale llegó, Ale está por aquí. Porque el espíritu que le navegó, yo lo quiero ver en nuestros eventos de cada año. Por eso yo he dicho que Ale comienza a trabajar a formar el equipo del folclórico dominicano aquí en América. Porque a mí me da puro que todas las instituciones, otras países tienen y nosotros no tenemos. Entonces tenemos que trabajar en eso, porque eso es lo que nos da la fuerza y la motivación de la dominicalidad. Y Ale, desde hoy, tiene la obligación de hacerlo. Y buscar, ubicar a cada dominicano que hace parte de esta celebración. Exponiendo sus cualidades artísticas culturales, porque nosotros somos alegres. Nosotros somos alegres. Y este equipo, cada día piensa en la alegría y el amor que nos puede dar a los que nos. Dominicano siempre, pero sobre todo, compañero de vida autografía. Yo quiero hoy darle la oportunidad a cada uno de mis compañeros que expresen la satisfacción de cómo dominicanos se sienten. Y cada día, cómo ellos pueden luchar juntos a los líderes de la comunidad que nos están acompañando hoy. Algunos de ellos, los invitamos a todos, para que juntos poder hacer de nuestro día de celebración, de nuestra independencia, un evento cada día de cada año. En verdad, eso no lo podemos hacer nosotros solos. Eso lo tenemos que hacer juntos, cada dominicano, aportando a él. Tranquilmente. Así que yo quiero que con la ayuda de ellos, poder transmitirles qué necesitamos de ustedes para hacer cada día. Buenas tardes. Primero, antes de todo, dar las gracias a ustedes por acompañarnos y darle la bienvenida. De verdad que nos honran todos por su presencia. Gracias. A la celebración del 139 año de aniversario de la independencia dominicana. que ustedes saben que inició un 27 de febrero del año 1844 con el trabufazo de nuestro héroe patriótico Matías Mella y el hacha de la bandera de Ecuador con nuestro patriota Ramón Francisco José Luis Sánchez. Fue una iniciativa de Juan Pablo Duarte. Ustedes saben que después de esto, estábamos invadidos por 22 años, ellos lograron la libertad. Luego de eso hubieron varios intentos de invasión de nuevo, donde los dominicanos salieron a iriosos, enfrentaron varias batallas. Una de ellas fue la del número, donde los dominicanos todos salieron, solamente salieron dos heridos, tres heridos y dos muertos, y los haitianos tuvieron mil muertos. Luego de eso hubo relación de 30 mil soldados haitianos, donde el presidente haitiano ordenó la muerte de cada dominicano que se presentara por el país, y con fuego y todo enfrentaron nuestro país. Pero gracias al llamado del presidente dominicano para ese entonces, Manuel Jiménez, que quiso invadir, enfrentar la troca, pero luego fue fallida su intento, entonces se había obligado a aceptar el llamado del Senado, donde se le solicitó entonces el apoyo a Pedro Santana, a nuestro generalísimo Pedro Santana, junto con Antonio Núñez, donde se enfrentó la primera batalla, en la del número que ustedes todos conocen, ahí la ganó la primera, luego la segunda, con el general Pedro Santana, luego la tercera y la cuarta, y así entonces se le reconoció a esa talla a Pedro Santana, y en ese día se celebra la independencia nacional. Nosotros los dominicanos, para el día de febrero, casi para los meses de febrero, casi siempre, con mucho entusiasmo, alegría, orgullo, celebramos nuestra independencia. Le queremos decir que nos sintamos orgullosos de ser dominicanos, alcemos por los actos nuestra bandera, nuestra república dominicana, nuestra gastronomía, nuestro folclor, nuestro baile, y que viva por siempre la república dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes, casi todos me conocen todos. Yo lo único que le puedo decir es que yo no soy la parte interna de la empresa, de la oficina, yo no soy muy de afuera, ella trabaja en eso, en la comunidad, pero yo los amo a todos, yo soy la parte de adentro del amor. Así que estoy asistente para el servicio, y es lo que se está tratando, de dar lo mejor de nosotros, para todos ustedes, pero ustedes saben ya que cuando llaman allá, ella es mi amor, mi amor, mi amor. Y estamos con mucho cariño ahí para el servicio de ustedes, y estamos en la parte secretarial, en la señora Rosanna Stax y yo, y como le dijeron la comunidad, la parte tecnológica y todo eso precioso que sale para afuera, pues nuestra vicepresidenta. Un abrazo y bendiciones. Bueno, pues vamos a disfrutar, y luego ya volveremos. Gracias. 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 Gracias.